Tener muy claro el margen con el que… Eso es lo primero. Con cada uno de los productos que estoy vendiendo que tengo en la estructura de la empresa. Es igual el tamaño de la empresa. Es conocer el margen con el que estoy trabajando. Una vez que conozco el margen que estoy trabajando es cómo organizo esa información sobre mis mejores productos, mis productos ABC, que llaman ABC los comerciales, los que más margen generan, los que generan medio margen, los que generan poco margen. Y si tengo clientela, para los de poco margen. Y si los elimino, son recursos que podría utilizar para comprar más productos de más margen. Puede ser una empresa de tres personas, puede ser una empresa de cinco personas. El objetivo final, cuanto más compleja sea, más grande es la empresa, a veces más compleja son los elementos que hay que tratar porque tienen más productos. La empresa de tres personas, puede ser una empresa de tres personas, puede ser una empresa de tres personas.